En 1812 se promulgó en Cádiz la Pepa y a la vez en Sanlúcar nacía este hombre, Manuel María González Ángel, fundador de la bodega jerezana del Tío Pepe. Son nombres que se unen en la historia y a quienes homenajean desde González Vías con el lanzamiento de este vino. Su elección no es casual, ya que se trata de un palo cortado de añada de 1978, año de la promulgación de la actual Constitución. Tiene primero de especial su sistema de envejecimiento. Jerez se envejece tradicionalmente por el sistema de criadera y solera, pero aquí tenemos el resultado único de un vino de añada de jerez. Un vino de añada de jerez que además hemos clasificado como palo cortado. La edición limitada a 200 botellas y un precio de 230 euros se ha cuidado con detalles como la caja o el envoltorio o la portada de la Pepa, aunque lo mejor, lógico, está dentro. Se va a encontrar toda esa voluptuosidad de los aromas en nariz, de la personalidad en boca, esa palomino fino concentrada al límite. Podríamos decir que la palomino fino no puede concentrar con más estilo que lo hace en este palo cortado. Por otro lado, la pastelería jerezana La Rosa de Oro ha elaborado esta bomba de chocolate para recordar el asedio de Cádiz por los franceses. Será uno de los pasteles que endulcen los actos del Bicentenario.